¡Ajá! La peregrina del sur de California ¡Entra! Moreno, pintan a Cristo Moreno, pintan a Cristo ¡Ay, ay, ay, morena, morena la macarena! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, morena, morena la macarena! ¡Vamos a ver! Preciosa Moreno es el ser que adoró Preciosa Moreno es el ser que adoró ¡Ay, ay, ay, viva la viva la gente morena! ¡Ay, ay, ay, moreno, moreno, pintan a Cristo! ¡Entra! ¡Azpan en lo moreno de mi morena! ¡Ya lo dije! ¡Azpan en lo moreno de mi morena! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Azpan en lo moreno de mi morena! ¡Azpan en lo moreno de mi morena! ¡Bíndele gracias! ¡Bendiste alma mía! ¡Armin! Oh Señor de los milagros, Cristo bueno y Redentor Escúchanos Señor de los milagros, Cristo bueno y Redentor Hoy te pedimos misericordia, tu fortaleza, mano Señor Somos esclavos de la discordia, solo queremos tu redención Señor de los milagros, Cristo bueno y Redentor Somos esclavos de la discordia, solo queremos tu redención Señor Moreno quitan a Cristo, morena la magarena Pregunta mi capataz si está todo listo, la gente responde listo mi capataz Los hermanos levantan al sagrado Cristo y el mar humano comienza a caminar Los hermanos levantan al sagrado Cristo y el mar humano comienza a caminar Pedimos tu bendición Señor ¡Ay! 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 ¡Ay!